Es importante que el mensaje que el Consejo Nacional de Política Indígena está volcando en la capital de esta zona sur, que es Adrogué, la zona céntrica de... Yo digo que Adrogué siempre es la capital de la tercera, porque es la cabeza donde está el municipio de Almirante Rón, que es uno de los municipios más grandes de esta sección. Es muy importante que en este lugar quede plasmado, y repito, reitero, el éxito que se tuvo con los padrones de extranjeros en lo que es guaraní, paraguayos, y lo que es quechua, bolivianos. El gran vuelco de votos que hubo es nuestra responsabilidad. Somos los responsables de que haya existido ese apoyo a nuestro nuevo gobernador. Vamos a defenderlo, ¿cómo? Con un estandarte que no tiene comparación, pero que tienen que tener la responsabilidad de replicarlo en la casa. ¿Por qué? Porque tiene una sola palabra, educación. Lo vamos a defender con educación, con muchos otros conceptos, pero con educación. La educación intercultural bilingüe es un hecho, es una realidad. Lo acaba de explicar nuestra compañera, es la coordinadora nacional de educación intercultural bilingüe de todo el país, una profesional que ha estudiado toda su vida estas problemáticas y que hemos llegado a poder colocarla en funcionamiento, por lo menos para intentar demostrar que sí es posible trabajar en conjunción coordinadamente para esta aplicación. Para eso nos acompaña nuestro diputado de Parla Sur, líder del Movimiento Octubre, Gato Larispe, para eso estamos confluyendo movimientos sociales, pueblos originarios, identidad, integración y nada más y nada menos que ustedes, los dirigentes, los papás, los familiares, ustedes, los docentes, que hay que replicar. Hoy somos pocos, mañana vamos a ser multitudes. La frase de volveremos y seremos millones es nuestra, es de los pueblos originarios. Esa frase la dijo Tupac Catay en el año 1709 y lo dijo en Quechua cuando cuatro caballos los caballos de los españoles lo desmembraban, lo tiraban, agarraban sus brazos y sus manos lo destrozaban para que no se sepan nunca más que iba a haber rebelión originaria. La rebelión existe y mientras los caballos hacían fuerza, nuestro líder indígena gritó guaranca, guaranca, cuta señani, significa en Quechua, volveré y seré millones. De ahí muchos autores, de ahí muchos historiadores, transformaron esa frase y muchos la usaron, pero nunca le dieron la verdadera concepción que tiene. Estamos vivos, la cultura originaria no la perdimos, estamos acá. Le vamos a gritar a más de uno que el voto del 27 de octubre no es de cualquiera, es de todos, frente de todos, pero en especial del voto de los extranjeros, los que hemos defendido el idioma originario que es el Quechua y el Guaraje. Les pido con mucha atención y con mucho respeto que vayamos confluyendo, informando, construyendo, después de las palabras que va a dirigir la compañera corredora nacional de política indígena Andrea Quevedo, les voy a dar informaciones, noticias muy importantes que van a suceder en estos próximos días, acá en la drogué, la primicia va a comenzar a fluir. Andrea Quevedo. Bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida acá a este predio de los jubilados del sindicato del comercio, lugar y espacio que en este distrito siento como mi casa, porque este ha sido un sindicato que nos ha acompañado durante muchos años en la lucha de la causa y en la defensa de los trabajadores indígenas en el sector de comercio y otros, ¿no? Almirante Brom es un distrito que no es cualquier distrito para la política indígena en la provincia de Buenos Aires, es el distrito donde se creó el primer espacio institucional para pueblos originarios, a raíz del cual se crean los primeros espacios en la provincia de Buenos Aires. Con defectos, como se podía, pateando puertas, como nos dejaron, como apretamos, como empujamos, porque no fue fácil. Hubo una lucha de discusiones, de acampes, hasta que logramos que salga por decreto allá cuando todavía Solá era gobernador de la provincia de Buenos Aires, ese pequeño espacio. Un espacio que no es el que queríamos, porque siempre estuvimos encerrados en ese reconocimiento a través del Estado, donde nos encierran en las personerías jurídicas que son asociaciones civiles donde nos catalogan de comunidades. Si no estás incluido legalmente dentro de una de esas organizaciones sociales, no sos indio, no sos referente de pueblos originarios, no sos descendiente indígena en la Argentina. Hoy el Consejo Nacional de Política Indígena, del que tengo el orgullo de ser parte, a quien acompaño en una tarea ardua y de quien aprendo mucho, de nuestro presidente Daniel Segovia, tenemos en común una sola cosa. La política indígena desde el Consejo Nacional se hace para todos los hermanos, para la población indígena, sin diferencias de etnias, sin diferencias de comunidades, sin diferencias de religiones, sin diferencias de niveles sociales. Y la otra particularidad, que es algo que yo siempre dije, no salimos a buscar que nos inserten en la sociedad, salimos a insertar a la sociedad con un poco de nuestra cultura, salpicarles un poco de lo que significa la vida comunitaria, la integración, la solidaridad y la equidad en la forma de vida familiar que tenemos. La educación bilingüe hoy es una base para todo el crecimiento de un ser humano, para el que es de pueblos originarios y para el que no. Sin educación no tenemos posibilidad de crecimiento. La educación bilingüe es mucho más difícil, porque como la compañera recién decía, no se implementó, no se respetó. Entonces tenemos a nuestros niños, a nuestros adultos también, intentando estudiar en un formato en el que se siente discriminado o apartado. Niños que con 10, 12 años tienen que volver a empezar primer grado porque no saben escribir castellano ni leer el castellano. Y están obligados a tener un retroceso. Y a pelear en los colegios para que les den la oportunidad, cuando aprenden a leer castellano, de poder subir su nivel. Hoy la población de Provincia de Buenos Aires tiene una mayoría en el idioma guaraní. Almirante Brón trabajó en el censo y en el empadronamiento de los hermanos al que el Estado o este municipio llaman extranjeros. Extranjeros en lo formal y extranjeros en lo político. Que hay una diferencia. Porque yo puedo entender que se lo llaman extranjeros en lo formal, pero no en lo político. Porque son los compañeros que hacen a esta población. De hecho, San José, Cleo y otras localidades de Almirante Brón, la mayoría de los votos peronistas son de esos llamados extranjeros. Que oca, soledad, son los fundadores de este país, los fundadores de esta tierra. Entonces, hoy, el Consejo Nacional no sale a pedir permiso. Sale a ser política. Sale a ser política enseñando historia. Enseñándole a todos los partidos políticos que no se puede hacer política pública a la Argentina, sino se hace basándose en la historia real de este país. Y la historia real de este país...